Continuamos con más Sama Noticias y continuamos con información. En este caso vamos a hablar de la restitución de distintos restos al pueblo Guarpe en nuestra provincia porque se llevó adelante una nueva ceremonia el viernes 28 de junio, la segunda ceremonia de restitución de restos humanos indígenas en territorio sanjuanino. Recordemos que la primera fue el 23 de mayo en las Chacras de Maralles en Causete y fueron enterrados en un sitio sagrado donde se encuentran otros ancestros y casijes referentes después de lo que fue esta restitución y el acto formal en la provincia de Buenos Aires hace unos meses. El programa universitario de asuntos indígenas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de nuestra universidad estuvo presente porque fue invitado por las comunidades para acompañar y registrar estos hechos. Estamos viendo algunas de las imágenes de lo que sucedía. La organización territorial Pinkanta fue la encargada de oficiar la ceremonia que se realizó en la localidad de Las Talas, en Causete. Observamos imágenes de la ceremonia. El omta Miguel Gil comenzó la ceremonia al lado del cementerio municipal del departamento para seguir a Casa de Piedra ubicada a medio camino de Baño del Indio. En esa locación sagrada se procedió a encender la fogata sagrada que observábamos en imágenes ubicada en el centro de la demarcación de los cuatro puntos cardinales donde se ubicarían los restos. Luego de escuchar las palabras del omta Pinkanta y de presenciar otras partes de la ceremonia como el saumo y las limpiezas, se llevó a cabo el entierro realizado por 16 personas que fueron elegidas como protectoras, cuatro por cada punto cardinal y respetando la dualidad hombre-mujer. Un momento emocionante, un hecho histórico para las comunidades, para el reconocimiento de la preexistencia y de la interculturalidad que existe en la Argentina. Además, es un antecedente muy importante para seguir reclamando el cumplimiento de la ley a los demás museos de esta región. Esta restitución es la más grande que se ha realizado hasta ahora en la Argentina. Estamos hablando de 37 cajas que contienen restos de cuerpo, restazos de vestimenta y también elementos ceremoniales. El agradecimiento, como siempre, para el programa universitario de Asuntos Indígenas y para nuestra compañera Belén Ferrer que estuvo presente también en esa ceremonia.